Yo quiero ver aquí los hombres de locura Los que abandonan cabellos y dominan los ríos Los hombres se les suena el esqueleto a mi cantar Con una boca llena del sol, del sol y penerlares La boca llena del sol, del sol y penerlares Aquí quiero ir a verlo, delante de la piedra Debo tener este cuerpo con las ritas que me la van a borrar Yo quiero ir a lo que me enseñen donde les han salido ¡Está la salida! ¡A 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 la salida! Para este capitán atado por la muerte Para este capitán atado por la muerte Para este capitán atado por la muerte Para llevar el cuerpo de Ignacio Nunca se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No quiero que le tapen la cara con pañuelos No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros No se pierda sin escuchar el doble resuelo de los toros ¡Gracias! 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 Lo siento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!